La ecuatoriana Mercy Colorado se coronó campeona mundial de levantamiento de potencia en categoría máster. La tricolor triunfó en el certamen desarrollado en Sudáfrica. Colorado compitió en la división de los 63 kilogramos, logrando la medalla de oro en sentadilla con 170 kilogramos. Plata en press de banco con 80 kilogramos, oro en peso muerto con 170 kilogramos y oro en gran total con 420 kilogramos. Además, la ecuatoriana tuvo la segunda mejor marca del terneo y solo fue superada por la local Laura de Huet, quien levantó un total de 465 kilogramos.